Compañeras y compañeros, protestan, cumplir y hacer cumplir los principios de la coalición transparencia y honestidad por Tlaxcala, buscando y defendiendo siempre la democracia, buscando el bienestar de las mujeres y de los hombres de Tlaxcala, buscando combatir la corrupción, la impunidad, buscando que se termine la inseguridad y la pobreza en la que viven una parte muy importante de las mujeres y de los hombres de Tlaxcala. ¿Protestan, compañeras y compañeros? ¡Sí, compañeros! Los tlaxcaltecas pronto vamos a decidir entre la continuidad y el cambio, entre lo mismo y lo distinto, entre el pasado que se niega a irse y la alternativa real que se plantea más allá del mero relevo de las personas. Es tiempo de innovar, de no improvisar. El cambio es posible y necesario. Tenemos propuesta, conocimiento, experiencia y voluntad para llevarlo a cabo y darle un rumbo cierto y promisorio a nuestro querido Tlaxcala. Y lo más importante, contamos con el respaldo mayoritario del pueblo de Tlaxcala, de los hombres y mujeres de trabajo y de lucha permanente. Sabemos que los intereses creados son poderosos y que en su deseo de prevalecer no tienen escrúpulos para tratar de engañar y confundir a la sociedad, pero se equivocan quienes creen que podrán detener el ímpetu del cambio que se respira en todos y cada uno de los rincones de nuestro Estado. No podrán confundir al pueblo con sondeos inventados ni con constosas campañas mediáticas. Y no lo podrán hacer porque nosotros estamos con la gente de las comunidades, de los barrios, de cada población, porque hemos recorrido, todos ustedes lo saben, al lado incluso de muchos de ustedes, de manera incesante los 60 municipios, las más de 400 comunidades, los más de mil pueblos de Tlaxcala, y no ponemos barreras al acercamiento con nuestros paisanos. Yo soy pueblo, como todos los que estamos aquí, no olvido mi origen, no pierdo el piso. Para proyectarnos con éxito hacia el futuro no es la alcurnia, ni las propiedades, ni las influencias lo que sirven para encontrar salidas a los problemas que hay que enfrentar, como la crisis. No es continuando con la visión patrimonialista del Estado, ni con los acuerdos cupulares entre los personeros de la oligarquía, como vamos a responder al desempleo, a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la inseguridad, a la deserción escolar, que entre otros son algunos de los más importantes rezagos que sufrimos los tlaxcaltecas. Hay que tener nuevas ideas, hay que renovar, hay que tener proyecto, hay que revisar lo que ya no funciona y que los hechos sean los que hablen por uno. En este sentido, los resultados avalan mi trayectoria y son garantía del valor de mi palabra. Vamos a transformar para bien y beneficio de los tlaxcaltecas este nuestro bello Estado. Eso, compañeras y compañeros, es verdaderamente lo más importante de nuestra motivación. Tengo el gusto de contar con el apoyo de tres partidos políticos de amplio prestigio nacional, el PRD, el PT y Convergencia, de muchas organizaciones ciudadanas, campesinas y laborales, y por supuesto, de miles y miles de hombres y mujeres comprometidos con el cambio que representamos. Por supuesto, no vamos a confiarnos. Estamos conscientes de que tenemos que trabajar fuerte y duro todos los días, pero así estoy acostumbrada a hacerlo desde hace más de 20 años, cuando estaba yo incursionando por primera vez al servicio público en la administración de Tlaxcala. Y eso, creo, es lo que necesita nuestro pueblo. Mucho trabajo, mucha dedicación y mucha responsabilidad. Ese es mi compromiso, al igual que el de abrir el espacio a esa gran fuerza transformadora que es el ímpetu de la juventud. En mi gobierno habrá creatividad, imaginación, dinamismo, espontaneidad, porque para que haya nuevos tiempos es indispensable incorporar a las nuevas generaciones. Somos la opción que casualmente combina la experiencia con la juventud. Somos una opción abierta que busca sumar y busca también incluir. Queremos hacer del cambio una obra colectiva de múltiple y variada participación. Lo dije y lo reitero. Aquí cabemos todos, porque a todos, o casi todos, nos beneficia tomar un nuevo y mejor rumbo hacia el desarrollo de nuestro querido Tlaxcala. Por fortuna, este proceso está observado por todo el país y por muchas mexicanas y mexicanos valiosos que estarán pendientes de lo que aquí suceda y entienden la importancia de que el ánimo del cambio en nuestra sociedad se va a expresar en las urnas y no debe ser escamoteado. Por eso, agradezco hoy estar acompañada por personalidades a quienes tanto aprecio y tanto distingo. Bienvenidos a todos, Tlaxcala es su casa. Amigas y amigos, viene lo mejor y si algo me anima es el hacer equipo con todos ustedes, el saber que cada uno de los que hoy vinieron y muchísimos más que nos acompañan en espíritu, representamos el mismo proyecto de justicia, de libertad, de democracia, que cada uno de nosotros somos portadores de la esperanza de una vida mejor, de una vida más plena, más segura, más optimista. No tengo duda de que con todos nosotros ganará Tlaxcala y Tlaxcala lo construiremos para todos y nos vamos a sentir desde luego muy orgullosos de nuestro legado. Muchísimas gracias, amigas y amigos, y hasta la victoria. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias.